El 21.30 en el sindicato Ahoma vamos a estar presentando el libro sobre las alas de la vida y el amor. Un libro de poesías, también va a haber tango, va a haber gente que canta y que baila tango, así que va a ser un momento como para compartir un poco de arte. Lo central va a ser la presentación del libro y te van a estar acompañando, digamos. Exacto, lo central es la presentación del libro y sí me van a estar acompañando amigos que se dedican a la tarea también del baile y del canto. ¿Hace cuánto que escribí? Desde que tenía 13 años y hoy tengo 54. ¿Cuándo fue tu primera producción, digamos, o viste la primera? Yo tuve como primera producción un tríptico de poesía, luego una cartilla sobre historia de Carnaval Bordeño, trabajando con el CAI en ese momento del terciario de acá de Güemes y después otro tríptico con historia de Carnaval Bordeño y hoy el libro que tanto lo esperé y tanto lo busqué. O sea, es el primer libro tuyo, digamos que el sueño de casi 40 años. Un sueño que tiene, sí, aproximadamente 40 años. Y bueno, feliz de poder estar realizando este tipo de actividad y de poder compartirla, de poder transmitir el pensamiento, de darle voz y estética a lo que es mi sentir. Así que bueno, invitar a las personas que me conocen y a todos aquellos que les gusten las letras para que compartamos un buen momento. Nos recordamos el próximo sábado 24. El próximo sábado 24, a horas 21 y 30 en el sindicato Ahoma. Muchas gracias al canal por que siempre están conmigo cuando yo los estoy necesitando porque la verdad que son una necesidad. De esa manera uno puede llegar a los distintos hogares del departamento. Así que muchísimas gracias.